Pueblo viejo de Belchite, ya no te oirán zagales, ya no se oirán las gotas que cantaban nuestros padres. Natalio Vaquero nació entre bombardeos en una cueva próxima al pueblo. Su familia, como la de tantos vecinos, se vio obligada a emigrar. Atrás quedaba su Belchite natal, pero la imagen de su hogar, devastado por las balas de la guerra civil, seguía viva en su memoria. Desde entonces, todos los años regresaba a casa. Durante uno de sus paseos por estas calles repletas de sangre y dolor, se detuvo en la puerta de la iglesia de San Martín y resumió en una frase la angustia de tantos años de sufrimiento. Décadas después, estas palabras recorren el mundo como parte de la historia de Belchite, una historia que cada año atrae a miles de turistas. La verdad que el ritmo de visitas, a pesar de que solamente estamos abriendo los fines de semana, pues la verdad que es muy bueno. La intención es, a partir de este mes de junio, poder abrir todos los días como estaba antes de la pandemia y poder ofrecer, ahora que se han cerrado también, los cierres perimetrales más o menos y el toque de queda, pues podremos incluso empezar también con esas visitas nocturnas. Durablemente el pueblo viejo de Belchite necesita una gran inversión y el ayuntamiento estamos dispuestos poco a poco a ir realizándola. Estamos por muy buen camino y este año yo creo que se podrá ver, de cara al verano o finales de año, que esos proyectos llegan y son viables y se pueden llegar a realizar para, bueno, conservar el sitio que aquí tenemos y que sea un sitio de paz y concordia. El atractivo del pueblo viejo traspasa fronteras. No existen lugares que conserven intacto un capítulo fundamental de nuestra historia. Por este motivo, los municipios de la comarca apuestan por el lema La unión hace la fuerza para dar a conocer otros relatos que viven a la sombra de la guerra civil. Almonací de la Cuba lidera esta estrategia conjunta con Belchite. Los dos ayuntamientos nos hemos puesto en contacto pues para crear una entrada combinada para promocionar tanto el pueblo viejo de Belchite como Almonací de la Cuba. Hemos creído oportuno que los dos pueblos que contamos con oficinas de turismo, pues unirnos los esfuerzos para crear una sinergia. Los visitantes podrán entrar a la plataforma de turismo Belchite y entonces ahí tendrán la opción de visitar el pueblo viejo de Belchite, visitar combinada pueblo viejo de Belchite con Almonací de la Cuba, presa romana o simplemente Almonací de la Cuba, presa romana. Viajamos en el tiempo. Retrocedemos del siglo XX al siglo I. Los romanos dejaron su impronta en este punto del río Aguas Vivas. Durante 1.600 años, esta presa presumió orgullosa de ser la más alta del mundo. Es la presa más importante construida por el imperio romano. El estado de conservación es un estado excepcional. El entorno creo que es excepcional porque está metido en esta garganta tan abrupta. Entonces vemos la montaña, vemos el río, vemos el agua y la verdad que a todo el mundo que viene es un paisaje que le encanta. Y se están acometiendo a otro tramo de pasadelas que van a discurrir casi en el casco urbano del pueblo para unir precisamente con Belchite, con el Pozo de los Chorros. Belchite y Almonací de la Cuba son las primeras localidades en aunar esfuerzos para mostrar su historia al mundo.